Wells Fargo te invita a inspirarte y convivir con los mejores profesionales, sobre todo a honrar a los novinados y conocer a los ganadores de Latinos Making a Difference 2014. San Diego Magazine y Univision San Diego celebran los logros de los más distinguidos líderes latinos en San Diego. Conoce a todos los emprendedores de todas las edades y crea relaciones con distintos sectores empresariales. El próximo 22 de octubre será la premiación en University Club de Symphony Towers. Visita sandiegomagazine.com diagonal latinos para más información.